Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! Seguimos en Artificieros Top y aquí nos quedaremos una temporada. Me gustan las guerras y estoy mirando con grandes amigos, guerras de élites, guerras élites de TH11. También traeré, por supuesto, como ya sabéis, otro tipo de guerras, TH9, TH10, TH8, clanes mixtos y más, más, más. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí una guerra. O sea, quiero presentaros hoy o quiero enseñaros hoy un tipo de ataque especial, un tipo de ataque para TH11, incluso 10, que lo pueden adaptar, que está funcionando muy bien para aldeas anti-3 y que os puedo presentar unos matices o una iniciación de tres pasos, los cuales hay que dar para hacerlo, ¿vale? Es un híbrido, es un mixto, donde vamos a utilizar un número de boleros, ¿vale? Vamos a hacer bien un funnel, ¿vale? Para meter unos boleros e intentar cascar unos cuantos edificios, los cuales son clave, ¿vale? Y luego terminar con reventar la aldea con mineros. Vamos a ver, porque parece muy complicado, pero yo creo que lo podemos ver bastante bien en una guerra pasada, ¿vale? Os he traído tres, cuatro ataques que son, ya os digo, boleros y mineros para ver si podemos verlo. Bueno, fijaros la racha, ya estamos en la guerra 296, bueno, 297 casi como aquel que dice, porque Fenerbahce yo creo que ya ha doblado la rodilla. Una racha de 2, 4, 6, 8, 8 y esta 9, ¿vale? Guerra 297, estamos a punto de ver o poder disfrutar de la guerra 300 de artificieros top, ¿vale? Clan hispano, élite en guerras y uno de los mejores del mundo ahora mismo en guerras élite de TH11. Así que vamos a ver en esta guerra contra estos árabes, cuidado, que estaban muy a la par y quedaron 20 contra 20 y quedaron 14, 13 en perfect para artificieros. O sea que hemos tenido bastante material en esta guerra. ¿Y qué quería enseñaros? Quería enseñaros tres ataques o cuatro ataques, vamos a ver si no se nos va muy largo de tiempo, pero quiero, quiero realmente enseñaros esto. Quiero, creo que es un ataque que hay que empezar a hacer desde el minuto 1 en todos TH11. Se puede hacer buscando el perfect, es decir, ahora mismo la gente que no se dedica a guerras en TH11 o TH10 lo que tira es boleros o tira mineros a ver si es una flauta. Entonces creo que este ataque se puede hacer fresh muy, muy, muy fácil a día de hoy, ¿vale? Buscando con unas tropas muy fáciles, muy, muy, muy predefinidas realmente creo que se puede hacer adaptándolo, bien es cierto, matices, pero creo que se puede hacer. Entonces vamos a ver, el primer ataque lo hizo Salvi contra Dinameti y esto fue así. Bueno, vamos a esperar, vamos a parar un poquito, vemos que es una aldea anti 3, una aldea que además que está dando muchos problemas con los, las dos infernos bien separadas. En medio está el águila, el pollo, perdón, la reina, el castillo y más, ¿vale? Fijaros la composición del, me voy a quitar y lo vemos todo bastante mejor, que si no, si estoy aquí en medio no lo veis, ¿vale? Y me voy a quitar yo también, ¿vale? Me voy a quitar yo también para que lo podamos ver, pues, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahí está, fijaros que ahí en medio están las tres, ¿vale? ¿De qué se trata el ataque? El ataque se trata, este ataque por cierto es un atacazo, bien es cierto que, digamos que no es para principiantes este atacazo que vamos a ver, pero bueno, es interesante. Me llama la atención las cuatro antiaéreas ahí, es decir, oye, pues estando las cuatro antiaéreas se puede ir por ahí, ¿no? Pero bueno, fijaros que además al ir por aire están las cuatro ballestas ahí bien plantaditas en modo aire, las dos inferno múltiples, los sopladores mirando ambos lados. Es decir, por mucho que nos carguemos los antiaéreos, yo creo que hay suficiente vitamina por ahí abajo como para no poder hacer un ataque aéreo en condiciones, ¿vale? Bueno, vamos a fijarnos en la composición del ejército, ¿vale? Fijaros, ¿qué es lo principal de este ataque? Mirad, lleva un golem, 14 boleros, 22 mineros, con unos rompemuros, minion, y luego lleva cuatro terremotos con dos sanaciones y dos ramas. Digamos que se va a componer el ataque de tres partes. La primera es un funnel bastante importante que entiendo que lo va a hacer aquí con los rompemuros, perdón, con los rompemuros, con los boleros, con el golem, ¿vale? Para intentar entrar. ¿Qué se busca en estos ataques? En este ataque hay que intentar tumbar pollo, castillo, una inferno y reina. Estos cuatro elementos hay que intentar zumbarlos con la incursión de boleros. Repito, pollo, reina, inferno y castillo. Estos cuatro con los boleros y los héroes, ¿vale? Claro, para ello hay que intentar ver por dónde se entrar y bien limpiar esa zona, ¿vale? Este ataque es magistral, ¿vale? Este ataque está a la altura de tres o cuatro. Entonces, vamos a verlo. Este no es el mejor ejemplo. El ejemplo, digamos, más simple de ver este ataque, pero vamos a ver más, ¿vale? Entonces, fijaros, quedaros con la copla en estos cuatro elementos. Pollo, castillo, una inferno y reina, ¿vale? Con los boleros y luego ya con los mineros barremos el resto, ¿vale? Entonces, esto fue así. Empieza el ataque y de repente empezamos a ver muchos boleros bien esparcidos. Hay cuatro, ¿veis? Pero el daño que están recibiendo otro por la esquina, otro por el otro lado. Estamos, vamos por dos, ¿ok? Estamos viendo que están muchos boleros muy esparcidos con algún esbirro. Al final se trata de limpiar bien la zona, ¿vale? Por donde queremos entrar. Fijaros que ya ha decidido por dónde va a entrar. Ya está hecho el funel. Fijaros que solamente esos dos boleros van a tirar ese extractor de elixir y ya la reina se va a caminar para adentro. El resto de boleros, rey, centinela, ya hemos roto también y con el terremoto rompemos ahí en medio. ¿Ok? Ya tenemos el funel y ya todos los boleros están entrando para adentro. ¿Cuál es la misión? El castillo ya se ha desaparecido, el centinela le ha dado el poder, la reina acaba de morir, la reina contraria, el pollo acaba de morir y esa reina terminará reventando un inferno. Fijaros que ya ha empezado con los mineros por el otro lado, ¿vale? La reina está dando de las ballestas mientras los mineros están avanzando sanados bajo la sanación aquella, ¿no? La reina se ha distanciado hacia el otro lado y le va a dar al inferno, con lo cual tumbará y dejará todo muy limpito para que esos mineros vayan poco a poco avanzando bajo la sombra de la sanación. Así que el centinela también les está ayudando, pero ya no quedan infernos, ya no queda nada, ya no queda nada para que los mineros puedan limpiar tranquilamente poco a poco las pocas defensas que han quedado. Fijaros que, bueno, ha utilizado muchos boleros de cara a limpiar mucha más área donde iba a hacer el funnel, pero bueno, esos edificios que se ha ido quitando porque realmente no iban a recibir mucho fuego y iban a poder limpiar. Ya no queda más que dos defensas, un Tesla y esa torre de arqueras, el centinela casi entero de vida, el Tesla se acabó y ya está. Pues un bolero ahí en la quinita, un ataque súper sobrado, 100% para salvo. Deciros que este ataque es muy pro, es súper pro, ¿vale? Pero la idea, la habéis visto, un funnel para que entren reyes, boleros, tanqueados por un golem y puedan romper o puedan terminar con el terremoto. Rompemos varios compartimentos en el centro para poder llegar a un inferno, al pollo, al castillo y a la reina. Vamos a ver otro ejemplo, digamos que menos pro, ¿vale? O bueno, es también un pro pero que no tan elaborado, ¿vale? Vamos a ver la base. Aquí tenemos la base, ¿vale? Igual, tenemos encerradas las dos infernos, el castillo, la reina en medio, con lo cual hay que buscar la manera de romper un muro y de romper, de intentar entrar con terremotos. Este no lleva terremotos, lleva dos saltos, ¿vale? También vale dos saltos para intentar llegar al centro con esos 16 boleros, intentar cargarnos el centro y luego poder cargarnos con los 22 mineros el resto de la aldea, ¿vale? ¿Por dónde creéis? Por aquí, tal vez, intentar saltar y saltar para matar aquí todo esto. O sea, intentar entrar por aquí con salto, salto y cargarnos justo la inferno, el pollo, el castillo y la reina que está ahí en medio. Fijaros que ahí a la vez caerán muchísimas defensas. Y una vez que ha caído esto, empezar por aquí con los mineros. Tal vez entrar al contrario, entrar por aquí, limpiar, hacer un funnel largo por aquí y hacer salto, salto para intentar cargarnos esto. Vamos a ver cómo lo ha hecho C. Corderoz. Así que, sin más, me quito de en medio para verlo. Y empezamos. Bueno, pues no, fijaros que empieza el funnel por aquí. Pero bueno, al final por arriba o por abajo da lo mismo porque el castillo puede salir bastante interesante. Oh, no, nos ha engañado. Es aquí, efectivamente, funnel ahí para que el golem tanquee está recibiendo el daño. Salto y ahora es cuando metemos el resto. Fijaros que ha metido reyes y boleros. Ahora lo rabia, importante esa rabia. El salto en medio, lo veis, donde está el pollo. Ya ha muerto el castillo. Y la reina, porque estoy en por dos. Bueno, el pollo lo hemos cepillado también y ahora la reina dará cuenta de la otra, de una inferno. Ya he empezado por aquí con los mineros. Se quita la otra inferno. Lo primero, ya no hay infernos, ya no hay pollo, ya no hay reina, ya no hay castillo. La otra reina, la reina además, está ayudando ahí. Que va a intentar, yo creo que no va a llegar a ningún lado ya porque se acabó. Pero fijaros que, bajo la sombra de sanación, los otros mineros ya están haciendo camino. También el centinela, en este caso, ha quedado vivo. Y bueno, pues nada, para adentro. Estos edificios que al principio ha limpiado, ¿por qué? ¿Por qué son? Pues para que los mineros no vayan por fuera del muro, ¿vale? Y se centren directamente en el interior. Es decir, con un pequeño fúnel al principio ha limpiado estos tres edificios de aquí para que los mineros vayan por el centro y no se entretengan en salir y entrar del muro, ¿vale? Así que, fenomenal atacazo de C. Corderoz. Y ya está. Esto no queda nada más que un cañoncito ahí, pero que está el centinela. Queda el ayuntamiento también. Fijaros que este ataque al final, si no llega, no llega, ¿eh? Porque el ayuntamiento lo ha dejado para el final. Pero bueno, ahí están ya los mineros ahí. Quedan todavía seis o siete mineros que le van a dar una alegría al cañón. Ahí está. Cien por cien de C. Corderoz. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente. Mismo, lo que hemos visto. Hemos visto lo mismo. Hemos visto un fúnel bastante bien para que entre con un golem y un montón de boleros. Rey, reina y centinela. ¿Vale? Rabia, poder del centinela para que destrocen todo el centro y luego nos vamos con los mineros. En este caso no ha sido terremotos, han sido saltos. ¿Vale? Pero básicamente es así el ataque. Nos vamos a ir a por el 12. A por el 12, que es este de aquí, que es otro ataque de C. Corderoz. ¿Vale? Y vamos a ver si se cumple lo establecido. Así que vamos a darle repetición. Pausa para verlo. ¿Vale? En este caso no lleva saltos, lleva terremotos. También lleva 15 boleros esta vez. 20 mineros. Vemos que es una base igualmente. Pues fijaros. Hay que buscar el castillo. Aquí está el castillo. Aquí está la reina. El pollo. Está en el centro. Las dos infernos bastante separadas. Y hay que entrar ahí. ¿Vale? Hay que intentar entrar ahí. Fijaros que en este caso se puede hacer de varias maneras. O bien aquí, por donde está esto. Se puede hacer con terremotos. Intentar entrar por aquí con un funnel hacia adentro. Lo mismo se puede hacer aquí también. ¿Vale? Para intentar romper toda esta zona. Con terremotos y un funnel. Y poder entrar ahí con unos rompemuros. O incluso se puede hacer también por aquí. Directamente a los héroes. Es decir, en cualquiera de las cuatro esquinas podría funcionar. ¿Vale? Vamos a ver. Lo que pasa es que bien es cierto que tienen muy protegidas las esquinas. ¿Veis que tienen muy protegidas las esquinas? Pero bueno, también se puede hacer un funnel largo con el centinela. Recibiendo solamente el dolor de un cañón. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo ha gestionado C. Corderoth en este caso. Así que le damos al play. Y vamos allá. A ver. Sorpréndenos. ¿Por dónde ha sido? ¿Quién ha adivinado? Pues mirad. De momento lo que va a hacer es tres globitos para esa defensa. Esa torre de arqueras. Y con un bolero. Pues tranquilamente. Para que no haga daño. Está dándole a ese mortero. Por el otro lado. Por la esquina. Arriba. Vemos que con una arquerita. Y también unos boleros. Está haciendo daño a otro mortero. El funnel lo está haciendo por aquí. Porque al final es el centinela el que manda. El centinela va a entrar igualmente. Ahí va el golem. Ahí van otros tirapiedras. Para hacer el funnel. Y para que realmente luego puedas entrar al centro. Terremotos ahí donde la inferno. Fijaros. Wow. Qué bien. Uh. Cómo ha abierto ahí. Y para adentro. Para adentro. Para adentro. Para adentro. Ahí van todos los rompemuros. Ahora echará la rabia. Echará el poder del centinela. Y el poder del centinela cuando active el poder del rey. Ahí está. Y a comer. Chicos. A comer poco a poco. Fijaros qué burrada ahí en medio. Cómo los boleros se abren todos. Luego ya ha caído la inferno. Ya ha caído la reina. Ya ha caído el castillo. Y el pollo le quedan pues dos pedradas. Ya ha empezado con los mineros también. Por lo que es las. Las. Entre las. 12 y las 9. Y van bajando. Pero claro. Ya no queda el pollo. Ya no está el pollo. Y solo queda una inferno. Y además la reina en este caso. Está ayudando mucho con las ballestas. Con lo cual realmente. Fijaros que las ballestas. Aquí ya tampoco hay defensas. Con lo cual el camino de los mineros va a ser mucho más pequeños. Habéis visto que antes limpió por ahí fuera. Y es justo para esto. Para que no tenga que estar los mineros. Veis esos mineros saliendo y entrando del muro. A la hora de romper edificios. Vale. Si consigues limpiar un poquito por fuera. Un sacrificando. Los mineros irán mucho más directos. Vale. En esta ocasión. Otra vez. El TH será de los últimos edificios de caer. Pero oye. Se cumple la máxima. Con los boleros. Y unos terremotos. O saltos. O rompemuros. Intentar llegar al centro. Rabiamos. Y con el poder del centinela. Quitamos esos edificios. Que os he dicho. Reina. Inferno. Castillo. Y pollo. Cayendo esos cuatro. Realmente no podemos hacer un buen ataque. Con luego. Una buena limpieza con mineros. Y siempre bajo la sombra de las sanaciones. Así que nada. 100% otra vez para C Corderoth. Crack. Jugón. Que se ha lucido en esta guerra. Y que más. Que más. Vemos el último. Si. Venga. Vamos a ver el último. Que ha sido de Luzbel XD. Vale. El ataque al número 15. Y esto ha sido así. Me voy a quitar de en medio. Le voy a dar el pause. Vamos a ver el ejército. Y volvemos a ver lo mismo. Vale. Volvemos a ver. Que llevamos cuatro terremotos. Que llevamos sanación y dos rabias. Para la rabia. Una que la vamos a gastar. Para el rey. Y todos los boleros. Cuando entran. Once boleros con un golem. Y luego 24 mineros. En este caso llevamos también. Tres rompemuros. Con lo cual realmente. Va a romper. En alguna de estas. Crucetas. Vale. En alguna de estas cruces. Y luego por la parte de fuera. Entrar con un. Con un. Con una. Lo diré. Con un. Con los rompemuros. Fijaros que viendo la composición. De esta aldea. Donde está el pollo. Está el castillo. Está la reina. Y está la inferno. Las dos infernos. Vale. Yo. Entraría. Por aquí. Por aquí. ¿Por qué? Porque fijaros. No hay casi defensas. Aquí no hay defensas. Vale. Con lo cual el funnel. Lo puedes hacer perfectamente. Solo con el centinela. Solo con el centinela. Que tiene un poder brutal. Y estos tres van a caer. Para poder realmente. Romper muy fácil. Con esos. Tres rompemuros que lleva. Tirar aquí. En medio. Donde está. Esta torre. Los. Los cuatro terremotos. E intentar. Hacer. Un gran daño. A toda esta zona. Con los boleros. Vamos a ver si es así. O me sorprende. Porque también puede ser por aquí. Que estamos en las mismas. Hay un mortero y tal. Pero se puede hacer un buen funnel. Sin mucha. Sin perder muchas tropas. Aunque esta. Esta mina. Puede complicarlo. Vamos a ver. Como lo ha hecho. Vamos a prestar atención. Y efectivamente. Ahí vemos. Va a empezar por aquí. Con dos arqueritas. Fijaros que fácil. Va a quitar. Un. Un. Un este. Y bueno. Pues aún así. Un campamento. Y aún así. Si ha limpiado por aquí. Pero bueno. Mirad. El centinela. Efectivamente. Que tiene un rango súper lejano. Para hacer el funnel. Va a quitar. Va a limpiar bien. No hay nada. Ahora. Para que pueda. Hacer que. Si no. Las tropas entraran. Ahí va. Con todos los boleros. Otra vez. Estamos en por dos. Rabia. Ahí en medio. Al rey. En cuanto le dé al poder. El hechizo del centinela. Ya ha caído la reina. Ya ha caído el inferno. Ya ha empezado directamente. Con los mineros. Esos boleros. Que están ahí en medio. Que van a tirar realmente. Van a hacer mucho daño. Ya está el rey. Dándole al águila. El águila va a caer también. Fijaros. Ya ha caído. Tenemos todavía el poder de la reina. Vale. Que está haciéndose. Ahí en medio. Han hecho un destrozo brutal. Brutal. Fijaros. Que va a tirar también. Esa ballesta. La reina. Ese mortero. Un cañón. Un cañón. A poder ser. Sí. Así que. Y encima. Encima. Haciendo limpieza. Nos queda todavía una sanación. Atacazo. De luz. Bell. XD. Le queda todavía una sanación. Que va a ser justamente. Para cuando entren ahí en medio. Para que la inferno no dé ningún susto. O directamente va a ir de sobra. Ah no. Ahí está la inferno. Lo mismo va de sobrado. Y lo tira en medio de la aldea. Porque este ataque es sobradísimo. Fijaros. Ahora muere la reina. Pero tiene ahí boleros. Tiene todavía el gigante. Tiene de todo ahí en medio. Que le ha sobrado. Esa bomba a los mineros. No le hace mucho. 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 Ya al final. Porque van muchos mineros todavía. Y esa torre de magos. Que queda. Que se la van a cepillar. En breve. De que tienen extractor. Se van a ir para allá. Y ahí está. El perfect. No sé. Espero que se haya entendido muy bien. Qué es lo que busco con este vídeo. Es decir. Qué es lo que buscábamos. Lo que buscábamos al final. Era. Un ataque. O buscar. Un ataque. Cuando. Cuando realmente. Vamos. Freso. Vamos a hacer un ataque en guerra. En THs 11. Hasta ahora. Realmente. Pues todo el mundo utiliza. Pues o bien todo mineros. O bien. El ataque de boleros con sanadoras. Pero las aldeas. Arti 3. Ahora mismo. Están muy trabajadas. Para evitar. Con trampas aéreas. Y más. Para evitar. Ese tipo de ataque. Con lo cual. Realmente. Puedes conseguir un gran porcentaje. Entre un 60. Un 70. Un 80%. Algún pleno. Te puede salir. Pero muy 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 raro. Este ataque. Este ataque. Fijaros. Que realmente. Pues hay que hacer. Un buen funnel. Por donde quieras entrar. Con tres terremotos. Con cuatro terremotos. O dos saltos. Llegar al centro. Con la rabia. Y el poder del centinela. Intentar comerte mucho. Y luego con los mineros. Vale. Creo que son tres pasos. El funnel. Entrar con los boleros al centro. Y comerte. Castillo. Pollo. Inferno. Y reina. Y luego. Los mineros. Bajo la sombra. De un par de dos o tres sanaciones. Creo que pueden salir. O salen muchos. Perfect. Fresh. Con este tipo de ataque. Y creo que a día de hoy. Se consigue. Muchísimo porcentaje. Si atacas hacia el lado. Del castillo. Del ayuntamiento. Te lo vas a llevar. Con lo cual. A día de hoy. En TH11. Es mucho mejor. Directamente. Hacer este tipo de ataque. Que 52 mineros. Y a ver que pasa. O 20. Muchos boleros. Con sanaciones. Creo que es mucho mejor. Pero bueno. Allá cada uno. Yo aquí. He intentado. Enseñaros. Este híbrido. Y cuatro pinceladas. De iniciación. Espero que os guste. Espero que lo podáis usar. Compartid este vídeo. Darle a me gusta. Suscribiros. Si os ha gustado. Y nada más. Me voy despidiendo. Así que nada más. Adiós. 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 Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis.